En el campo de refugiados de Zatarí, en Jordania, los niños empiezan a imaginar la vida más allá del conflicto que les ha arrancado de sus casas. Las aulas son el cielo para estos jóvenes, atrapados en la mayor crisis de refugiados que el mundo ha visto en los últimos 20 años. Después de visitar a los niños, el director de programas de emergencias de UNICEF, Ted Chaiban, dice que están matriculados en el colegio de Zatarí 12.000 niños, pero deberían estar matriculados unos 40.000. Vamos a ir a la nueva escuela en septiembre, donde la mayoría de niños de todo el mundo piensan que voy a volver a la escuela y voy a ver a mis amigos. Y todavía para los niños sirios, para muchos niños sirios, están preocupados por la seguridad, por el desplazamiento, por lo que les va a pasar. Los niños sirios le contaron a la directora de comunicación de UNICEF, Paloma Escudero, que están muy agradecidos por estar a salvo en Jordania, pero esperan que la normalidad vuelva a sus vidas. Estar en la escuela, jugar con sus amigos, tener una vida normal para sus padres. Y creo que eso es lo que queremos a estos niños, volver a un ambiente seguro, volver a la escuela, volver a una vida saludable y segura. Zatarí es ahora el segundo campo de refugiados más grande del mundo. Es el hogar de más de la mitad de los 600.000 refugiados que han huido a Jordania. Y esta es solo una parte de la crisis regional que amenaza con abrumar a los países fronterizos con Siria. Para Chaiban, que creció en Líbano durante la pasada Guerra Civil, la visita le ha traído recuerdos. No habiendo a la vista un final del conflicto y con una abrumadora carencia de fondos, Unicef y sus aliados han apelado a la comunidad internacional para que haga más por dar a los niños sirios el futuro que se merecen.